El lavado de activos y el financiamiento al terrorismo han cambiado bien beyond traditional banking. Hoy, el dinero es lavado a través de fondos de inversión, insurances, reales, reales, y high-value goods. Los lavadores perpetran casi todo sistema financiero, haciendo cada jurisdicción un centro de lavado de activos potencial. El lavado de activos se lleva a cabo a través de fondos de inversión, compañías de seguros, bienes raíces, y bienes de alto valor. El lavado de activos penetra virtualmente todos los sistemas financieros, haciendo de cada jurisdicción un centro potencial de lavados de activos. Encaminadas a colocarnos en condiciones de dar respuesta a los retos del futuro y a las exigencias de la nueva ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana, así como a las normativas internacionales sobre la materia. Hemos sido testigos del proceso de evaluación nacional de riesgos, en el cual se puso de manifiesto, primero, que avanzamos, y segundo, la necesidad de intensificar y duplicar los esfuerzos, tanto de la administración pública como privada, en todo cuanto se refiere a la prevención, detección, investigación y judicialización de este tipo penal. ¡Gracias!